Eso duele, vamos, manate, ya que, ajá, le digan uno así, pues, uno como que se siente algo triste, duele, porque eso duele, a todo nos ha pasado y ya, pues, al carnalito, pues, le tocó hoy, pues, no pasa nada, no pasa nada, sí, duele, pero para adelante, para adelante, sí, entonces, ahí sí que, que no piensen en nada, porque, ah, no, muchas, es que, es que es poco, muchas, no, es como que ya fuera su novia y al final la hubiera traicionado, ese golpe, sí, es, es incurable, sí, porque, imagínate, va, va, le ha dicho, va, va, está bueno, sea mi novio, y en un año le dice, o un mes de año le dan a nuca de una vez, ahí sí ya duele, porque ya, sí, pues, uno se ha enamorado bien de la persona, pero como ellos van, todavía no han aceptado ni sí ni no, está bueno también, porque, ya le ha dicho, está bueno, y ya, y el otro año llega, si yo iba a estudiar, iba a dejar más pedazos ahí, es cierto, entonces, iba a causar más, más un dolor, ¿cómo le llamaríamos este amor? fue así como, ya no arranca, sin casaca, lamentablemente, es como, sin casaca, qué buen nombre le agachaste, o sea, que como que quedó de una vez, estancado, ajá, y pues, eso es lo que pasa, mucha, de que uno arriesga, mucha, ¿quién no arriesgó así? ¿Arriesgaste así, sí o no lleva? Bien va, yo luché, por alguien lleva, y no lo ganó, bien, al final no, vamos a lo que, cuando, cuando te dicen, no, es apatazo, vos luchaste, luchaste, y de aquí a un mes, te dicen, no, pero uno es necio, pero después, le dicen, sí, pues, todavía uno se contenta, pero cuando, a veces, no, pero ni en pláticas, en serio, bueno, siempre es sonriente, pues, está bien, sí, está duro, y pues, algo es como una motivación para Isaías, entonces, está bien que le están alegrando, no hay mucha, porque, entonces, no pasa nada, que, al fondo de su corazón, pues, hay algo que, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor duele, a la vez, es lindo, pero, a veces, pega golpes duro, y pues, es duro, pues, ya nosotros, pues, ya pasamos eso, y pura alegría con nosotros, nuestras princesas, están en casa, ya es pura alegría, ya extraño besar a mi esposa, la besas hoy, Mateo, es una época de besarla, con todo el viejito, también, así, besando, si, mi papá me dijo, bueno, hijo mío, buscas tu mujer, y hasta que llegan a viejito, y yo quiero llegar pendiente, con mi vieja, no importa, le recojo su bien, se lo vuelvo a pegar a mi esposa, ahí, vamos, jalando, es cierto, ese es amor puro, y se lo pongo, y vamos, me llega, eso es el amor, muchas, igual, pues, así tiene que ser, porque mi papá, si nos dijo, de que amar, siempre, siempre, mi papá, siempre era cariñoso con mi mamá, yo me acuerdo, todavía, que vivíamos en un solo cuarto, todos, y, y mi papá, era algo cusquito, así, como que, abrazaba a mi mamá, y abrazaba, y mi amor, le decía, y se daban besos, muchas, increíblemente, se daban besos, entonces, y se daban besos, todavía, mi chula, le decía, le hacía, mi chula, le decía, le besaban, es cierto, es algo bonito, pues, como un ejemplo, de que así tenemos que hacer, escuchen a Mateo, si a Dayana se le caja los dientes, pues, él se lo va a recoger, se lo va a ir poniendo, a ver si ahí jalamos, jajaja, jajaja, para hacerlo, wey, hacer como que yo, afuera la Dayana, ¿está tu dientes yo? ¿está tu dientes yo? mira, voy, espérate, bueno, chiste un poco ya, alegrémoslo, dale, vale, ahí está la Dayana, ya con mi papá, se le cayó un diente, metéslo en la boca, jajaja, le recojo tu dientes, los pocos, ay, nuestros chicos, vaya, entonces, ahí estamos, alegrate, pues, ahí sentite, alegre, igual, Marlin, pues no te sientas mal, ahí estamos al 100, esto es así, y pues, ay sí, que duro, pero no pasa nada, vaya, entonces, quedito, está durito, nos sacó un poco la risa el tema, nos quitó un poco la tristeza en el alma, pero, ahí siempre queda la tristeza, aunque siempre es duro, pero, bueno, yo no he pasado por eso, todavía falta que pasar, pero, la mera verdad, sí, como lo miro, es duro, y al ver así, ya ni gana de enamorarte, te da que, ah, ya no, ya no, porque estoy viendo que es duro y, ah, no, es duro pasar eso, Sí, mucha, mejor busquen novia hasta que tengan 30 años, para que, o verla, ah, saben, mucha, es que, es que ese es el detalle, vos, a veces uno se enamora de esa persona y la persona no lo quiere a uno, y, ah, yo como quisiera, como quisiera de que uno lea la mente y decir de que, wow, más que responder y fijo, tira la anzuela uno, pero no se puede, ahí sí que no se, el amor, ¿qué? Es de luchar, exacto, y el amor es de exponerse uno, el que no riesga no gana, dice, ah, pa, la cara cupido, Es poeta, es cierto, y tiene razón, yo, está bien, pero, ánimo, pa, adelante, sí, pues, entonces, sí, está un poco difícil, ya que, adelante, Isa y Malin, pues, yo le quiero decir a la Malin, que, sí, yo, tenía esa emoción de que ella iba a ser mi prima, ya que, como se estaban conociendo, yo tenía esa emoción de que, ah, ya iba a tener otra prima, sí, es cierto, va, adelante, y, bueno, Y Malin también, y, pues, Y aquí ella tiene ese deseo de estudiar, de hacer alguien en la vida, de ir a la U, y no desviar a sus hermanos, es un buen, buen consejo también, va, que todos deben aprender también, va, y, adelante, los dos, y, siempre, No ha pasado nada, sí, pues, no quedaste atrancado ahí, también, Isa, porque tienes que seguir adelante, fuerza, los dos, Sí, pues, y, nuestro amigo Chepe, que es, No, pues, como si Malin, como esa opinión, más que toda, con cuidado de mis hermanitos, está bien, también, va, porque, como mi mamá trabaja, y, ellos se quedan ahí, y, si, por ejemplo, va a ser novio de Isaías, y, la, no sé, mira a mis hermanitos, va tan sucio, y todo eso tiene que ser oficial, no, pues, y ella quiere seguir estudiando, y, me dan los hermanitos, muchísimo, gracias por vernos, verdad, y, luego, un abrazo, por ese gran consejo. Ah, ya, ah, que bueno, ahí es amor de los hermanos, ah, sí, igual me lo haces ahí, ah, wow, y, que no se sienta triste, ah, Chepe, que sigan, adelante, sí, que no pasa nada, y, pues, ánimo, mucho, ah, también, Chepe, estaba como que también, tristín, estás ilusionado, yo, había visto que estaba contento, cuando Isa le estaba cayendo a mal, en puz y así, y, 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 y, como todos nos llevamos bien, y, Chepe, dijo, ah, bonito, pues, y ahí, Chepe, decía, pues, calidad, y, así, así, y, así, entonces, ahorita, todos nos sentimos así, Albert, pero, ni modo, para adelante. Es cierto, vaya, está bien, Chepe, y, y, pues, todos estamos así, y, pues, está bien, excelente, ahí, sí, que queda más que felicitar a Marlin, ahí, a seguir adelante, igual, pues, le van a apoyar ahí, siempre, con, con el trabajo, de que, y, y, pues, pues, gracias a Dios, el sueldo cada vez va subiendo más, y, y, pues, ahí vamos, mucha, ahí vamos, o sea, que, el sueldo no va a quedar uno solo tampoco, porque también, si se suben las vistas, y las dificultades, pues, se sube, y, pues, a ganar más, va, y, y, pues, qué bueno, de que Marlin va a empezar a ahorrar, y, y, pues, a estudiar, porque eso es un gran gasto, y, ahí, imagínate, ya Marlin se tiene que caer a la capital, o, a ver, cómo está eso, total, de que, yo no sé nada, porque yo solo tercero básico tengo, y, y, ahí sí, de que, yo también quiero, quiero agarrar la U, yo la O, yo la, jajaja, quiero agarrar, pero, la O ya de comida, la O ya de comida, otra vez, porque no he salido de ahí, yo quiero agarrarlo, pero la O ya de comida, vos tengo, vos cuándo, yo sí, hijo, ni me hablé de estudio, sí, entonces, tengo solo tercero, no, pues, yo sí tengo tercero básico, yo cuarto quedé, porque la verdad, la verdad, yo les voy a decir la neta, lo que yo pensaba, cuando estaba huidito, yo iba a la escuela, no es que a ponerle empeño, a la escuela, que se diga, que yo solo a molestar, iba ahí, que me dieran pesto, y a jugar, y, por eso estoy como soy, es cierto, es cierto, Mateo, él, era de aquellos que quemaba sus tareas, él quemaba los cuadernos, una vez llegué a la casa, ajá, y Teo estaba haciendo su cuaderno, y, no podía hacer, y, cuando yo me dejó, trae un tiz, un fósoro, así agarró el cuaderno, y, fósoro, le echó, mirá, a jugar al cuaderno, mirá, vos, lo quemó, o si no, o si no, se lo daba a la Ingrid, a la hija de doña Cristina, que me hiciera mis tareas, y yo ya me iba allá, pero vos tú me lo hacía, yo solo por regal, y, por eso, yo creo que el estudio sirve, sí, funciona, a mí no me funcionó, a mí no me funcionó, ese teo, porque quedó malito, quedó, vaya, ahí estábamos, sentíte, contento, ahí se dice que no pasa nada, dale, pues, Marlin, adelante, no te sientas mal, ni Isaías, todo, tranquilo, hombre, ya, sí, yo sé que es duro, pero, es entendible, sí, no se pudo, como dice, hay gente que no lo entiende, o sea, es cierto, hay unos chavos que no pueden entender esto, ajá, ¿y qué le vas a decir a las personas ahí, Marlin, que nos están viendo? no, pues, ahí, cada quien va a dar su opinión, porque todas las personas, pues, pensamos diferente, ya tenemos pensamientos diferentes, ¿verdad? y que, ahí, pueden dejar su comentario, ¿verdad? de que, ah, porque también había varias personas que tenían esa ilusión también de, de, que nosotras, nosotros que sí, sí, íbamos a hacer novios y todo, pero no se dio, hay mil disculpas también para todos los, los inscriptores, no sé cómo lo vayan a tomar ellos, pero, nosotros pues vamos a seguir como grupo que somos, para adelante, hacer más videos, ¿verdad? y, pues, estará su opinión de ustedes, muy bien, y como, cada cosa es, esa parte, ¿verdad? y, lo de nosotros, pues, era, público también, porque igual lo hicimos en, público, y, y, pues, iba bien, ¿verdad? así que entonces, pues, todo el mundo tiene derecho de opinar, de comentar, así es, y, y, pues, nada, me parece el perfecto de que, pues, nos hayan tomado tanto precio, ¿verdad? y, así como ustedes también, pues, ya está, ya, no hay, no hay más que agregar, no hay ilusión, no hay nada. Sí, pues, entonces nos vamos a despedir, gracias por todo amigos, cuídense bastante, hasta en un próximo video, adiós.